Baby, que solo contigo Me llevo al espacio lentamente Baby, solo contigo Solo contigo Baby, que solo contigo Me llevo al espacio lentamente Baby, solo contigo Baby, solo contigo Es que no puedo negar y tengo que confesarte Que tú me gustas demasiado, ma Me tienes lejos de la realidad Tan solo dime cuándo que yo paso a buscarte Ya no me puedo aguantar Mami, tú lo sabes ya Que tan solo Tú, 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 tú Y eres la que me motiva Tú, 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 tú Y eres la que me motiva Tú, 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 tú Eres la que me motiva Tú, 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 tú Baby, que solo contigo Me llevo hasta el espacio lentamente, baby, solo contigo Solo contigo Baby, que solo contigo Me llevo hasta el espacio lentamente, baby, solo contigo Baby, solo contigo Baby, de esa noche a solas No paro de contar las horas Para tenerte como aquella vez Y así contemplar tu desnudez Baby, de esa noche a solas No paro de contar las horas Para tenerte como aquella vez Y así contemplar tu desnudez Tú, 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 tú Eres la que me motiva Tú, 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 tú Eres la que me motiva Tú, 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 tú Eres la que me motiva Tu, 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 tu Baby que solo contigo Me llevo al espacio lentamente Baby solo contigo Solo contigo Baby solo contigo Me llevo al espacio lentamente Baby solo contigo Solo contigo M-A-U-G-I Mau G, baby Sonando fresh Dímelo still One beat Music Nation Esta es la clave Ok Solo contigo Dímelo still